Si tú volvieras a pasar Entre nosotros, oh Señor Me encontrarías de verdad La inquieta juventud Pero hallarías además Tu alegría y tu dolor Si tú volvieras hoy quizás Me encontrarías, oh Señor Hemos nacido en el amor En él está la libertad Solo viviendo en tu verdad Caminaremos hacia ti A quien se inquieta por saber Si en tu iglesia hay salvación Demostraremos con amor En cuanto el Espíritu creó Porque en la iglesia solo está Porque hay Espíritu de amor Que el que pregunte dónde está Que el que pregunte dónde está Que el que nuestra vida te hallará